No quisiera ser la seda que cobre tus poderes Quisiera que cuando llegues se fuera a mi y mi dejes Quisiera ser el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras que está dentro de tu ser Quisiera ser la lágrima en la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que te deseas en la vida Y el verso más importante es mi canción preferida No quisiera ser la seda que cobre tus poderes Quisiera que cuando llegues se fuera a mi y mi dejes Quisiera ser el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras que está dentro de tu ser Quisiera ser la lágrima en la que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor que te deseas en la vida Y el verso más importante es mi canción preferida Continuamos, tomando los días